Colabora en la comisión y estamos puntualmente con este festival tratando de darle mucho impulso. Bueno, va a estar Jorge Faustino, Desde el Alma, con Cristian Ríos, Narváez, Chechi, Rosetti. Sí, Danza Folclórica, van a haber integrantes del ballet Lirolai. Va a haber cantina a precios accesibles para que la familia pueda ir y pueda disfrutar de lo que se va a estar vendiendo. Va a haber un bono de contribución de 250 pesos y también vamos a, o solicitamos a la gente que quiera ir, el que pueda llevar un alimento no perecedero o ropa de invierno, lo que podamos juntar lo vamos a estar entregando al comedor Nueva Esperanza, teniendo en cuenta el clima, justo escuchaba que estabas hablando por esta madre de los mellizos. También, digamos, hago extensivo a esta mujer, si quiere acercarse o si alguien quiere ir en representación de ella, quizás también le podamos dar una mano de lo que se pueda juntar. Esto realmente se hace, y sabemos que hay mucha necesidad, por eso también desde el principio hablamos siempre con la gente del comedor para que darle una mano dentro de lo que se pueda. No sé si lo dijiste, pero empiezan desde las 10 de la mañana. Sí, desde la mañana vamos a estar recibiendo, porque hay mucha gente que ya está hablando, mandando mensajes, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana recibiendo lo que es alimentos o ropa de invierno, o lo que tengan para donar, y durante todo el día, digamos. Además vamos a estar preparando y organizando todo el evento. Seguramente se va a sumar gente de otros barrios. ¿Dónde está la Sociedad de Fomento? La Sociedad de Fomento queda en Malvinas, Argentina y Gurrieri. Muchos por ahí conocen, porque enfrente tenemos la fábrica Indel Blas. Indel Blas, claro. Así que quizás, digamos, hay mucha gente que por ahí se ubica por la fábrica. Perfecto. Estamos a dos cuadras de lo que es Avenida Benito de Miguel, por Gurrieri. Así que, nada, los esperamos a todos. Malvinas, Argentina, es al 1300. Malvinas, Argentina, al 1300, sí, esquina Gurrieri. Y, nada, creemos que va a ser un evento social importante, lindo, ya que hace bastante que no se hace algo por aquella zona. ¿Va a haber calefacción? Sí, sí. ¿Viste? No, con el frío, qué sé. No, no va a haber calefacción y aparte, bueno. Y si no, nos ponemos todos juntitos ahí. Otra cosa importante para decir, nosotros también dentro de este evento van a haber emprendedores y artesanos que van a estar acompañando también la actividad. Así que, nada, está bueno para salir un rato. Y acercarse y colaborar.